Hola amigos como están yo mililitros no me puedo mover nooo coño 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 Nooo una tormenta de arena me cago en la puta xdddd joder ahora que agosto Allá se iré al icono que dice cj en ese círculo flotante de los cojones A una lulul, mugre perra negra A quien le dices negra puto por lo menos yo no tengo una hoja lata como la tuya Sal del coche bastardo Mierda mejor A la mierda Bueno adiós, esto ha sido un video de prueba así que no malos comentarios Saludos a mis amigos de Facebook Luz Arely Junco, Ángel Iván, Jess Reyes, Claudio Etzel, Eduardo Escobar, Aaron Ramírez Les dejo esta canción que siempre me llega a xd Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no vuelvo a ser el mismo y lo confiero Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar ¡Gracias!